Música A ti mi madrecita que cubre mis dolores En este día glorioso en que reina la alegría El cielo más hermoso da la luz del día En este día glorioso en que reina la alegría El cielo más hermoso da la luz del día Música Recuerdo madre mía, bandera y ojo y niño Tú siempre me mirabas con todo tu cariño En el día de tu santo pondré en tu anjo a flores Las velas y azucenas, todas de mis colores Que Dios te dé la gloria a ti mi madrecita A cambio de tu historia que siempre sea bendita Que Dios te dé la gloria a ti mi madrecita A cambio de tu historia que siempre sea bendita Música 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 Música